¿Todos son los mismos gramos? ¿Todos? ¿Seguro? Si, es nomás este Mira, se me vinieron estos ¿Cuántos agarras? 5 Bueno, estamos en un video mas Para el canal Cacería de armadillo Pero hoy voy a estar usando Un rifle 22 mano A lo mejor es mucho para estos animales El primer video estuvo bastante divertido Yo se que ustedes ya lo miraron Muchos de ustedes ya lo miraron Los tuve que escarbar Del hoyo donde se nos metió De hecho, vean como ando las uñas Después sacamos otro del agujero donde Bueno, en el video de Steven Escarbamos otro y me aruño De hecho, traigo sangre ahí Perdón, ese video esta bastante bueno Así que este es el rifle que voy a estar usando 22 mano, es un Marlin este De los viejitos va De los buenos, si Cerrojo Chulada Ya cacé uno con este en su video Así que si lo quieren ver Vayan al canal del viejón acá Así que lo que vamos a hacer es moverlos en la troca Porque anduvimos caminando Miramos como 4 pero los venteaban Hay mucho viento y se nos corrieron Vamos a movernos con la troca Y cuando miremos uno lo vamos a bajar Y de esa manera lo vamos a estar cazando Así que ese es un suerte, obviamente si cazamos va a haber cocina Y nos vemos enseguida Apenas nos Nos empezamos a mover en la camioneta Hay uno ahí no muy grande Pero con este rifle creo que si le logra pegar Lo voy a hacer pedazos Lo anda en cero En cero Este rifle hermano Vamos a ir a recoger ese Y buscar más Porque esto está Emocionante Primero es una hembrita Primera hembra Ahí está Muy buen tamaño Vamos a poner acá y seguirle Se puso un poco frío Viento Pero acabamos de ver uno por acá Creo que nos sintió porque eso nos corrió Por pinito Por pinito Si Lo acercamos Bien El aire viene así El aire viene así Pero quiero que me lo enfoque bien No se ve bien porque te lo voy a dar un poquito Hemos esto Estoy planejando Doctor Más Tud…. Parelo Lo que va a ser Vamos a comenzar ¿Lo tiene? Sí Échale No sé, es que está de espalda Está de espalda Ya no sintió porque el viento está para allá Ahí, miren y 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 segundo se los había venteado porque el viento estaba a favor de él así que sólo vamos a tratar de buscar otros vamos de salida allá y cazarlos si no vamos a continuar el día de mañana porque mañana es un día bastante bueno ya que va a estar bastante soleado y estos animales acá lo que les gusta es el calor más que todo el calor cuando hay sol y eso acá en la florida es legal completamente legal pero no todo el año a veces las áreas las abren 15 días máximo 22 días y las cierran y de ahí no lo vuelven a abrir por eso es que hay muchos de estos animales en cambio en Georgia para que los veas de día tienes que batallar pero bueno es de eso se trata de viajar y traerles nuevas aventuras así que lo vamos a poner por ahí y buscar otro y buscar otro y 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 bueno vamos a terminar el vídeo que hicimos con el viejo a steven de mesías outdoor hoy me va a estar acompañando el famoso negro y vamos a ver si después de cocinar el armadillo empezamos otro vídeo para ustedes de cacería de puerco estamos ya por despedir abril donde ya todo creció el monte los árboles todo está completamente verde significa que hay mucho mosquito mucho zancudo así que ahorita les voy a mostrar el armadillo lo vamos a empezar a pelar y después lo vamos a empezar a hervir y van a ver al final cómo lo vamos a estar cocinando en realidad miren muchos comentarios de cómo lo hicieron en el último vídeo y uno comentó de que lo hiciéramos guisado otro comentó que lo dejáramos preparado pero bueno fue un proceso bastante largo así que a lo mejor lo vamos a hacer a guisado o asado aún no sabemos bueno vean acá está el armadillo bastante grande lo tuve congelado por varios días pero lo que hice fue sacar las tripas como pueden ver completamente sin tripas así que lo que voy a hacer lo vamos a limpiar hacerlo pedazos y lo vamos a hervir en ese sartén o olla y después lo vamos a estar cocinando acá está en realidad estaba bastante gordo esta grasa no se la vamos a quitar y vean así quedó el el carapacho no me acuerdo para qué lo utilizábamos en nuestro país este pero me acuerdo que lo arreglábamos no sé si lo hacíamos así y aquí echábamos frijoles o maíz y así de esa manera usábamos para sembrar la semilla creo que así de esta manera le poníamos algo aquí y ya lo usábamos para para un recipiente para guardar granos básicos y sembrarlo muy lindo vean así que lo que voy a hacer lo vamos a hacer en pedazos obviamente bastante gordo vean tremendas piernas a los que han probado armadillos si yo les digo que son más ricos los chicharrones de armadillos que los de puercos no me van a dejar mentir no me van a dejar mentir si me ponen a comparar los chicharrones de armadillos con los de puercos le voy a este mucho mejor muchos dicen que contiene la lepra y eso pero no sé la verdad yo nunca he visto un caso aparte yo lo consumo si acaso unas dos veces al año y pues el fuego según cocina todo esto de la cola mucha gente creo que lo pela porque ahí hay bastante carne pero en este caso nosotros no lo vamos a hacer como esta ya? blandito, duro? esta blandito ya mediano eh le falta un poco eso ya te puedes casar si este es arroz? ya y bonita gorra esa eh espera un ratito más para que se ponga el puro así que ese armadillo no sabemos negro lo hacemos entomatado o lo hacemos solo así en chicharrones? hay que hacerlo entomatado se te entoja entomatado va? si para que conviene con el arrocito que se mire el tomatillo ahí también ya no les de comida bueno lo vamos a hacer estilo salvadoreño hondureño dice el negro de que en honduras lo suelen hacerlo así entomatado bueno vean así quedaron ya zancochados no le quitamos la grasa porque eso le va a dar un buen sabor y como es armadillo que viene siendo familia del puerco digámoslo así vamos a usar un poquito de condimento para puerco también vamos a usar este sazón que tiene muchos vegetales cebolla ajo y todo eso cada quien lo prepara al gusto cuando lo estábamos zancochando le pusimos ajo, orégano, hojas de laurel y un poquito de sal no le voy a poner sal porque ya tiene y por último ustedes saben que a mi me encanta cocinar con mostaza vamos a hacer con la mano no me tienes ascova negro no nada dice jaja juego mata todo eso así mero eso así que comentenme ahí los hondureños cuál es la mejor manera o la manera más típica como ustedes cocinan el armadillo nosotros en el salvador en este caso la forma más típica es chicharrona así como lo estoy haciendo yo o entomatado vamos a ponerle con los hos así que si Vamos a ver. Está con todo ese juego. Desde cuando uno comes armadillo. Ya tiene un rato. Es bueno. También en Honduras la mostaza la usan mucho. Ya lo preparamos diferente. Pero la mostaza la usan mucho en cualquier carne, pollo y eso. Si, poquillo. Porque allá no hay mucho dinero para estar comprando tanto condimento. Pura sal. Y es verdad. Tienes toda la razón. Así que vean. Así van los hicharrones. Ya tenemos acá verduras. Vamos a dar ahí el placer o vamos a complacer al negro de hacerlo así como él quería, entomatado. No. 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 Creo que ni en tu casa cocinado Que chale Que estamos como El programa prueba de todo Improvisando Que bueno se ve eso Yo se que muchas personas Que ven este canal tienen años De no probar madillo Ya esta blandito Va para unos 5 minutos Y lo vamos a probar ya Ahí esta la otra cuchara grande Este mero Papaya de celaya Solo eso Nos va a agarrar juguito Con la otra cuchara negro A vos si sabes eh Se me lo voy a poner el jalapeño Lo mejor Las tortillas se están quemando Hey buena parrilla me fabriqueada Si no cambiamos de cocinero Prueba el arroz primero El arroz que tal Está bueno Negro con la mano Pegada la mordida Así mero Creo que te ponen a cocinar A vos en tu casa Sabes cocinar también Se ablandó El grandito Y el sabor Está bueno Es un tomatado Bueno Así que Ahí esta Complacimos al negro Saludos Saludos muchachos Les saludo Para todos Los suscriptores Que miran este canal Les regalan un like Ahí en el video Si les gusto el video Y a todos los catrachos Más que todo Eso Así que Vamos a terminar de comer Vestirnos Y nos vamos a ir De cacería de puerco Ojalá tengamos suerte Esta noche Y también Si les gusto este Armadillo guisado Regálenos un like Compártanos Suscribanse al canal Y nos vemos En la próxima